¿Has escuchado del Festival del Queso Rodante? Este se celebra cada año en Inglaterra donde los concursantes tienen que alcanzar un lácteo lanzado sobre una colina y los videos se hacen virales. Y este año no fue la excepción, pues la ganadora pudo lograr su victoria a pesar de que quedó inconsciente a media carrera. ¿En qué consiste esta competencia? La tradición dicta que el último lunes de mayo se debe competir en una carrera por alcanzar una rueda de queso de 3 kilos. Sin embargo, una mujer se tomó muy en serio la competencia que incluso después de caer y quedar inconsciente, logró ganar. El nombre de la concursante es Delaney Irving, de 19 años de edad, quien se observa en algunos videos correr sobre la colina a toda velocidad para alcanzar el queso. No obstante, a mitad del camino tropezó y su cuerpo rodó colina abajo. Durante segundos preocupantes, Delaney se deslizó sobre la empinada superficie en un estado inconsciente, ya que los golpes la noquearon, impidiendo que cubriera su rostro, cabeza y demás partes del cuerpo. Pero a pesar del incidente, la mujer que quedó inconsciente llegó en primer lugar a la meta de la carrera del queso rodante. Pero al final fue atendida por el personal de emergencias y la participante no se dio cuenta de lo que había sucedido. Pues cuando despertó, se llevó una sorpresa cuando le dieron la noticia de que fue la ganadora de este concurso milenario. ¿Y tú participarías en esta carrera? Déjanos tu respuesta en los comentarios.